Continuamos con el curso de Kubernetes y en esta ocasión lo que vamos a empezar a ver es cómo empezar a gestionar el lanzamiento de los pods, los contenedores que nosotros queremos lanzar dentro del sistema de Kubernetes. Entonces, ¿cómo lo vamos a empezar a hacer? Pues vamos a utilizar herramientas inicialmente de consola para poder acostumbrarnos a lo que serían los diferentes comandos que nosotros vamos a ejecutar y luego a partir de ese punto vamos a ir viendo poco a poco cómo poder ir interactuando con esos despliegues, esos réplicas y estas historias que nosotros vamos a hacer a partir de este punto. Como veis, vamos a intentar ver, asociarnos a un repositorio de paquetes como estábamos viendo aquí donde voy a intentar ir colocando todo aquello que esté relacionado con los elementos del curso. Como veis, voy a tener una carpeta src donde van a estar todo el código fuente que nosotros vamos a estar haciendo que va a intentar ir más o menos desplegándose, dependiendo de las diferentes lecciones que vayamos haciendo y un poquito estructurado. Como veis, vamos a ir metiendo diferentes lecciones y según vayamos grabándolas iremos ampliando estas secciones dentro del código. Ya sabéis que dentro de los vídeos vais a tener el acceso a lo que sería el repositorio de código para que podáis verlo tener y no tengáis que copiar de la pantalla nada sino simplemente poder ir ejecutando las historias. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, en este caso yo lo que tengo montado aquí como veis, tengo un Ubuntu 24.04 tal como lo tenemos montado y como veis acabo de arrancar mi minicube con docker para tener una versión de Kubernetes 1.30 dentro de nuestro sistema. Y en este caso vamos a intentar ir ejecutando los diferentes comandos dentro del sistema. Como veis, el kubectl no tenemos ya preconfigurado que esto es lo guay de utilizar directamente minicube ya que podemos llegar a ejecutarlo directamente desde aquí sin ningún tipo de problema. ¿Qué montamos a partir de aquí? Muy sencillo, deberíamos ir ejecutando los comandos de kubectl para ir creando los diferentes elementos que nosotros tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, ¿vale? Si os dais cuenta vamos a ir empezando poco a poco y vamos a ir viendo las historias. Entonces, el primer apartado que nosotros vamos a ver en este caso va a ser intentar conocer los comandos básicos que vamos a nosotros a intentar gestionar para interactuar contra nuestro acceso de Kubernetes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a ir haciéndolo desde aquí y vamos a ir haciendo los diferentes despliegues. En este caso, si os dais cuenta, este sería el primer despliegue que nosotros vamos a hacer. ¿Cómo lo hacemos en este caso? Muy sencillo, fijaos, ¿no? Yo tengo aquí un despliegue realizado en este caso con kubectl donde voy a intentar realizar un create y voy a hacer un deployment. Ya sabéis que el deployment a una. Por un lado, lo que sería el despliegue, lo que sería el replicaset y lo que serían los pods que nosotros vamos a gestionar a partir de aquí. ¿Cómo vamos a llamar este despliegue? Pues en este caso el despliegue se va a llamar mi engines y, como veis, le estoy metiendo como parámetro cuál sería la imagen que yo quiero utilizar por defecto. En este caso sería una imagen de tipo engines 2.latest. Ya sabéis que engines sería el servidor web que nosotros vamos a manejar en este aspecto. Tal como nosotros lo tenemos configurado, esto sería la parte base de funcionamiento. Entonces, ¿cómo ejecutamos esto? Bueno, pues lo podríamos ejecutar directamente desde aquí. Ya sabéis, ¿no? Como yo ya lo tengo todo montado, el comando kubectl funciona, puedo lanzarlo directamente desde aquí. ¿Vosotros qué tendríais que hacer? Lo único que tendríais que hacer sería iros a una determinada terminal de turno, ¿vale? Iros al repositorio, pues eso, a la carpeta que necesitáis, yo qué sé, crc00deployments. Y aquí, como veis, tendréis todos los ejecutables que podéis llegar a lanzar a partir de aquí, ¿vale? Es posible que estés ejecutables, tal como los tengáis más o menos lanzados, puede ser que no estén con los permisos adecuados para poder llegar a hacerlo, ¿vale? Como veis, todos los ficheros son extension.sh para que veáis que son ficheros de shell. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Muy sencillo. Simplemente, en la carpeta específica, lo que tenéis que hacer es aseguraros que todos estos ficheros.sh tienen eso. ¿Cómo lo hacemos? Con chmod más x, ¿vale? Y aquí le diríamos asterisco.sh. Esto lo que nos va a permitir es poder modificar los permisos para que todos estos ficheros tengan un entorno de ejecución, ¿vale? Y como veis, ahora veis que ya aparecen en colorcito verde dentro de la consola y esto ya significaría que yo puedo ejecutarlo a partir de aquí. ¿Vale? Entonces esto, si en algún momento os encontráis que alguno de estos ficheros no es ejecutable ya sabéis cómo se puede llegar a realizar a partir de ese punto. En este caso, ¿cómo lo vamos a hacer en nuestro caso? Pues simplemente voy a intentar lanzar el primer despliegue. Entonces, ¿cómo lo haremos? Pues punto barra y le pondría el nombre del ejecutar. En este caso, 00basicdeployment.sh. Y veis que en este caso... Ah, claro, aquí me está diciendo como que ya tengo un entorno definido. Vale, voy a intentar borrarlo. Voy a intentar borrar el deployment, ¿vale? Para empezar directamente desde cero y ya está. Y casi no nos dé ningún tipo de problema, ¿vale? Debe ser que de la anterior vez que lo he estado probando, por eso nos ha dado algún tipo de problema, ¿vale? Sin más, si os dais cuenta, a partir de aquí ejecutaríamos el 00basicdeployment.sh. Pues eso, 00basicdeployment.sh. ¿Y qué tendremos a partir de aquí? ¿Cuál sería la salida? Pues eso, deploymentapps. Me pone el nombre del deployment, que en este caso sería creative. ¿Qué nos vamos a encontrar a partir de aquí? Muy sencillo, ¿vale? Nos deberíamos de encontrar todos los elementos disponibles para poder llegar a buscarlos. ¿Cómo nos los vamos a encontrar? Otra vez, utilizando el comando QVCTL. O sea, simplemente en este curso nos vamos a intentar mover dentro de lo que cabe, siempre a través de la consola. ¿Cómo lo hacemos? Pues como veis aquí tenemos el ejecutable de QVCTL getDeployment. ¿Qué es el get? Pues eso, es dame la información, deployment sería del deployment que nosotros estaríamos manejando. En este caso, si os dais cuenta, lo que te diría es cuando tú lo vas a ejecutar, te va a decir que tienes un deployment, que en este caso sería en GIMS, que tiene configurado uno de uno, porque se supone que tiene un réplica de un solo elemento como tal, ves que está uno up to date y uno disponible. Está configurado hace 36 segundos, o sea que se supone que el despliegue debería estar hecho. Ya, pero este despliegue, ¿qué tiene o cómo lo tiene configurado? Vale, si os fijáis, a partir de aquí, claro, habrá muchas cosas que dependan del despliegue que nosotros tengamos configurado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fijaos, ¿vale? Yo puedo llegar a intentar decir cuáles son los pods que yo quiero llegar a configurar, o cuáles son las que están configuradas en un determinado momento. En este caso sería get y los pods que yo tengo configurados. Si vuelvo a ejecutar otra vez, veis que me dice que tiene un pod configurado en este caso, ¿vale? Está configurado uno de uno, ¿vale? Está running, no ha requerido ningún reinicio y que lleva unos 78 segundos más o menos configurado. Entonces, tenemos el despliegue y tenemos los pods asociados. Vale, cosas importantes que tenemos que caer en todo esto. Si os dais cuenta, uno de los puntos importantes es que el nombre de los pods, sí, van a estar reflejados inicialmente con el nombre del despliegue que nos estamos haciendo, pero si os dais cuenta, siempre van a tener después, en estos casos, un nombre específico. Esto es súper típico, ¿vale? Una cosa es el nombre que tú quisieras darle al pod, pero como eso va a ir dentro de un réplica set, puede ser que tengas que tener varios pods ejecutados dentro de los nodos del clúster, ¿no? De Kubernetes que nosotros tenemos configurado. ¿Cómo funciona un poco la historia? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer nosotros a partir de aquí es que este pod que estáis vendiendo aquí es el que nosotros tenemos configurado en este caso. Claro, si yo paralizo mi despliegue y lo vuelvo a desplegar, veré que estos números ya no coinciden. O sea, que por eso tenemos que ser conscientes de que el pod que yo tengo configurado en este caso tiene este nombre y no tiene otro nombre diferente, ¿vale? Haremos lo mismo con el réplica set, ¿vale? Si hago qvctl get réplica set, ¿vale? Veis que efectivamente ha pasado lo mismo. Veis que el réplica set tiene el nombre que tenía el despliegue inicial, pero veis que luego le ha colocado como un nombre. Vale, veis que es súper importante, ¿no? Es decir, el nombre del despliegue es el nombre que yo le he colocado, luego tiene el nombre del réplica set, que veis que es este 56F55CCDDB, ¿no? Y luego veis que los pods asociados dentro de ese réplica set va a ser con el nombre del réplica set, un guión y en este caso sería, cada uno de los pods sería un número diferente, un valor diferente. Entonces si os dais cuenta, cuando nosotros hacemos un despliegue, lo que nosotros estaríamos es recogiendo lo que serían los réplica set, vale, voy a poner aquí como obtener los pods del namespace, que esto luego os lo comento, ¿vale? Sí, y esto sería el réplica set, ¿no? Que sería obtener los réplica set, ¿vale? Los réplica set del namespace que nosotros estamos manejando. Y si os dais cuenta con esto, ya sabemos que se supone que estaría en marcha, ¿vale? En este caso no nos ha dado ningún tipo de problema, pues ¿por qué? Pues porque está todo correcto, es decir, en el despliegue que nosotros hemos hecho, en nombre de la imagen está disponible, no nos dan ningún tipo de problema y tal. Claro, si veis que esto no arranca por el motivo X que sea, ¿vale? Es porque puede ser que os hayáis equivocado a la hora de poner la imagen, pero si os estáis acuntando teóricamente mi código y no tenéis ninguna VPN de por medio, ningún proxy ni nada parecido, teóricamente debería funcionar y no debería daros ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Temas importantes, ¿vale? Claro, tú tienes teóricamente un contenedor que está en marcha, ¿no? Y que lo tienes ya en funcionamiento, que es ese pod que nosotros hemos configurado aquí. Nosotros podríamos interactuar con él perfectamente. Por ejemplo, si nos vamos a este comandillo 4 que veis aquí, veis que yo podría llegar a colocarle un exec-it e intentar ejecutar una base dentro de ese entorno. Pero claro, yo aquí le tendría que decir el nombre del pod. Claro, como el nombre del pod varía de ejecución a ejecución, tendréis que ir cambiando esto de un sitio para otro. Entonces, ¿qué haría? Cogería el nombre del pod, ¿vale? Hago control mayúsculas C, ¿vale? Me lo traigo aquí y lo pego con un control V, ¿vale? Y si yo ahora ejecuto esto, deberías de ser capaces de poder entrar dentro de ese pod, ¿vale? Para poder empezar a ejecutar comandos en este entorno. ¿Qué haríamos? Pues simplemente en este caso, como veis, la variable podden que tengo aquí configurada es la que varía, ¿vale? Claro, esto luego lo tendréis que copiar en el resto de los comandos, ¿no? Si queremos interactuar con el mismo pod, ¿vale? Pero de momento vamos a ir tirando en este caso, ¿vale? Entonces, si yo ejecuto esto, que vais a ver aquí, ¿vale? Sobre esta terminal, ¿veis que lo que me ha dicho es, vale? Me dice, vale, ¿has podido llegar a ejecutar esto? Este cubo pod, comando, bueno, me dice que pod comand está de precate y que luego se va a hacer con el menos menos comand, ¿vale? O sea que sería más o menos así con el menos menos comand, ¿vale? Más o menos desde aquí deberíamos ser capaces de poder hacerlo. Vamos a intentar ejecutarlo desde aquí. Bueno, vamos a salirnos y volver a ejecutar. Y veis que ahora ya no se queja y nos deja entrar perfectamente sin ningún problema. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Meternos directamente dentro del contenedor. Esto sería muy similar al comando docker exec, ¿no? Donde nos metemos en un determinado contenedor y podríamos llegar a empezar a ejecutar cosas a partir de ahí sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, estos comandos de exec-item, nombre de pod, de menos menos bass y cosas de ese estilo son muy comparables a los comandos que nosotros hemos aprendido con docker a la hora de poder interactuar con los diferentes contenedores y mirando por aquí para ver cómo funciona cada uno de ellos. Tema interesante. Claro, yo a partir de aquí, según lo estoy funcionando y tal como está configurado en este caso, simplemente si hago, yo que sé, ls, veis que estaría dentro del contenedor y lo típico, si yo voy a barravar tres w dobles, vale, bueno, barravar o lo que sea, ¿no? Ya podría empezar a manejar con los entornos de funcionamiento que yo tenga configurados a partir de aquí, ¿vale? Esto ya, dependiendo de cada contenedor, funcionará de una manera o de otra. Simplemente daría exit y ya podría salir con todos los demás, ¿no? Entonces, si os dais cuenta en este caso, y voy a pararme más o menos aquí, voy a intentar cerrar un poco más o menos el círculo para que lo veáis. Yo, si quiero empezar a utilizarlo como tal, simplemente, pues eso, ya los tendría más o menos funciones y todo el rollo. ¿Qué es lo que yo quiero hacer a partir de aquí? Por ejemplo, podría decirle que quiero cerrar o borrar un determinado despliegue de turno, ¿vale? Como es en este caso por el hecho de engines, es decir, borrar un determinado despliegue de turno, como estáis viendo por aquí, y eso significaría que todos los despliegues que nosotros habíamos hecho de manera anterior ya no deberían de estar colocados ni el deployment, ni el replicaset, ni los pods. Si ahora ejecuto este comandito que veis aquí, ¿vale? Simplemente a partir de aquí ya debería estar borrado y otra vez, si yo voy al listado de pods, debería aparecer vacío. Si voy al listado de replicasets, debería aparecer vacío. Si yo voy al listado de los despliegues, debería aparecer vacío. Entonces, si os dais cuenta, en este caso es muy sencillo lo que nosotros estamos manejando a partir de aquí. Tenemos configurados cada uno de los elementos principales y hemos sido capaces de poder levantar un determinado contenedor dentro de nuestro Kubernetes, indicándole el nombre de la imagen que nosotros queremos llegar a manejar a partir de ese punto. Y si os dais cuenta, a la hora de hacerlo a través de un despliegue, nosotros lo que hemos hecho, tal como lo hemos lanzado, sería colocar ese despliegue que nosotros hemos hecho y a partir de ese punto decirle, vale, tengo el despliegue que yo quiero, ¿vale? Se ha creado el replicaset asociado y se ha creado el pod asociado que yo tenía colocado a partir de ese punto. Hemos podido ver cómo podemos obtener los datos de esos tres con un get deployment, con un get replica setting, con un get pod, ¿vale? Y a partir de aquí hemos sido capaces de poder obtener los valores. Hemos sido capaces de poder meternos en uno de esos determinados contenedores y hemos sido capaces de poder deshacernos de los diferentes contenedores que nosotros tenemos hecho. Así que nada, espero que os haya gustado este ejemplo que hemos hecho a partir de aquí y que os guste y animaos a que sigáis con el curso. Nos vemos en el siguiente, gente.